La primera fecha de la Copa Guatemala en el estadio Mateo Flores de la capital guatemalteca y ante 20.000 espectadores en el minuto 22 del primer tiempo abre la cuenta César Alegría ante la chique del arquero Justo Villar, defensor de la valla del conjunto dirigido por Eberúo Almeida pero que no cuenta ni con los de Olimpia ni con los de Cerro Porteño que participan de la Copa Libertadores y tampoco con los jugadores paraguayos de gran envergadura que actúan fuera del país. El empate iba a hacer obra de Juan Peralta. En el segundo tiempo Eberaldo Valencia puso el partido 2 por 1 para los guatemaltecos. Aquí llegará el gol favorable al equipo local después de una notable jugada de Valencia. Sin embargo, Juan Carlos Centurión y sobre el final del partido Tomás González cerraron el resultado en favor de la escuadra Guaraní que de esa forma queda como puntero de este torneo cuadrangular con dos puntos. Aquí está el gol de penal marcado por Centurión. Después Tomás González puso el 3 a 2.